chicos y chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero traerle esta hermosa propuesta de este hermoso tassel de euskal de la renta en mostacilla miren qué belleza muy fácil de hacer para elaborar este arete tienen que tener mucha paciencia tener amor a lo que hacen y espero que todo le guste bueno bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo gracias a todas las chicas que se hacen miembro del canal gracias por su apoyo y por regalarnos un like recuerden que cuando se suscriben a nuestro canal comparten nuestros vídeos si nos regalan un like nuestro canal sigue creciendo bueno chicas bienvenidas ya saben que nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy rd compartan nuestros vídeos suscríbanse y activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos bueno en esta ocasión como ya le mencioné vamos a trabajar con este hermoso tassel recuerden este botón está en nuestro en nuestro canal de youtube aquí les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan hacer porque hoy vamos a trabajar con este botón ovalado miren qué hermoso queda los materiales que vamos a necesitar para trabajar con con ese hermoso tassel vamos a trabajar con mozasilla de la número 11 para hacer este tassel de 38 desde entrada 8 mozasilla de largo utilizaremos un un tubo de mozasilla que equivale a 24 gramos de mozasilla de la número 11 bien trabajen con el color de su preferencia para esto vamos a necesitar un lápiz vamos a necesitar tijeras aguja e hilo va a separar este en esta ocasión utilizar esta y cuando termine la pegaré con el a6000 vamos a utilizar también yo tengo aquí un fieltro de un fieltro grueso miren trabajen siempre si van a trabajar con colores claro es bueno trabajar con los materiales del mismo color siempre le he dicho trabajen con los materiales del mismo color que del color de la mozasilla o muy parecido para que su trabajo quede perfecto bueno para esto como les dije anteriormente utilizamos fieltro grueso en esta ocasión nuestro fieltro grueso mide una pulgada de ancho y tiene 4 pulgadas de largo bien utilizaremos hilo en esta ocasión no voy a dar la medida del hilo porque vamos a utilizar bastante hilo miren aquí ya yo hice un pequeño nudito cuando se acabe su hilo lo que tienen que hacer es tomar hilo nuevamente y empezar de nuevo bien para esto vamos a empezar de esta forma miren aquí tengo mi mi fieltro grueso ustedes no vamos a trabajar directamente en la esquina vamos a trabajar un poquito de pegado de la esquina prácticamente un milímetro entramos nuestra aguja de esta forma pasando nuestro hilo volvemos y enganchamos vamos a hacer esto nuestro hilo sale de la parte de atrás y volvemos y nos vamos a enganchar aquí así pudieron observar entonces ahora aquí vamos a trabajar con las mozasillas y yo en esta ocasión voy a trabajar con 38 mozasillas de la número 11 para darle el largo al tacer vamos a hacer esta parte que está aquí eso se llama el largo del tacer si ustedes lo quieren hacer más grande ya todo depende de ustedes cuánta mozasilla le quieran poner en esta ocasión yo voy a utilizar solamente 38 mozasillas recuerden contar sus mozasillas hacer esto despacio para que no se pierdan para que no quede una siempre tienen que contar asegurarse de caiga la misma cantidad de mozasilla en todo en todos en todos en todos su fleco que le hagan por eso le di al principio trabajen con paciencia y amor bien aquí tengo mis primeras 38 mozasillas voy a contar para asegurarme que tenga 38 mozasillas bien listo entonces ahora vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan apreciar lo que voy a hacer voy a empujar una hacia atrás dejando una y entrando por las 37 mozasillas repasándola toda con cuidado que no se me quede una fuera porque si no tendríamos que devolvernos empujamos hacia arriba y repasamos todas las musasillas ahora presten atención a esto que vamos a hacer aquí miren halamos así de esta forma en vez de entrar así vamos a entrar del lado de atrás y muy pegadito a lo alto ya al hilo que hemos puesto anteriormente vamos a hablar así apretamos poquito no mucho porque tiene que quedar flojo con movimiento miren y ahora vamos a pasar al lado de esta forma así así y pasamos otra vez nuevamente ven vamos a dejar un espacio entre mozasilla y fieltro ok entonces esto lo vamos a repetir otra vez porque vamos a adelantar nuestro vídeo porque esto se repite este es un paso repetido voy a tomar otra vez mi 38 mozasilla ya saben cuando terminen tomar en cuenta de contarlas y vamos a contarla ok entonces volvamos a repetir vamos a repetir lo mismo que hicimos recuerden no puede haber una mozasilla de más no puede haber una mozasilla de menos para para que no le quede no le quede mal el trabajo y tengan que repasar de salir y repasarlo de nuevo y empezar de nuevo bien bien esto lo vamos a llevar hasta arriba y estos pasos se van a repetir bien en vez de entrar así entramos así del lado de atrás ok un pequeño espacio de esta forma así y va y volvemos a empezar y hacerlo todo miren empezamos otra vez el conteo y llegamos hasta aquí bueno chicas recuerden seguirnos regalarnos un like y activar la campanita de notificación bueno chicas yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando estemos aquí en la última bien chicas miren miren todo lo que adelanté miren cómo va quedando miren cómo tiene que quedar tienen que quedar los los flecos en mozasilla ven cómo tiene que quedar y tiene que quedar su hilo pueden ver bueno aquí ya tengo ya mi última 38 mozasilla llevo hacia la parte de abajo una paso por todas confirmo que estoy pasando por todas sin dejar una así entro hacia la parte de atrás me dirijo hacia aquí hago mi fleco acomodo que no me quede miren ven lo que le estoy diciendo del movimiento que queda con movimiento ven y ven lo que le estoy diciendo del pequeño espacio que tiene que dejar mirenlo aquí también donde está entonces ahora yo me voy a le voy a dar vuelta porque vamos a hacer un pequeño remate voy a rematar ok y voy a salir no voy a cortar mi hilo lo voy a dejar ahí ahora de esta forma con nuestro lápiz para darle esa forma como de cono lo que vamos a hacer es miren vamos a dibujar así pequeños picos de esta forma y esos picos lo vamos a recortar bien vamos a recortar esos picos yo espero que ustedes puedan hacerlo bien ok ahora con nuestra tijera así de esta forma vamos a recortar esos picos vamos a recortar esos picos recortenlo despacio que no lleguen a que no lleguen a cortar nuestro hilo que está debajo hay muchas formas de hacerlo tasele esta es mi forma que tengo de yo elaborar mi tasele bueno chicas ahora para formar esto lo voy a empezar desde aquí yo voy a empezar desde este lado y lo que voy a hacer lo que voy a hacer es lo voy a poner así para que se me haga más cómodo este fieltro no lo va vamos a darle vuelta sin sin maltratarlo porque necesitamos que tenga su forma bien y voy a hacer esto sin apretarlo sin maltratarlo si ustedes ven que si está quedando muy grueso lo que tienen que hacer es apretar seguimos dando vuelta haciendo esto y llegamos aquí entonces con nuestro hilo que está aquí miren tenemos que ponerlo que quede perfecto ven con nuestro hilo que está aquí vamos a dar puntadas vamos a dar puntadas miren hacia esta parte de aquí abajo así sin llegar aquí arriba por si acaso tienen que cortar cortar algunos piquitos no tengamos también que recortar nuestro hilo entonces voy a rematar de aquí porque ahora vamos a trabajar con nuestro cable bien, listo miren esta viene siendo nuestra primera parte del taseer ahora vamos a trabajar con esta parte también esta parte se repite todo lo que vamos a hacer que era aquí se va a repetir también es un paso repetido seguimos recuerden que estamos aquí enganchadas aquí verdad yo tomé más hilo y seguí en el mismo y me enganché en el mismo sitio donde estaba mi aguja entonces para esto vamos a necesitar treinta y una treinta y dos treinta y dos mosasillas bien ven aquí tenemos treinta y dos mosasillas y vamos a hacer esto y vamos a entrar a la mosasillas y la vamos a repasar así de esta forma jalar y repasarla solamente vamos a repasar una sola vez porque nuestro trabajo que vamos a hacer ahora vamos a pasar el hilo varias veces por esa misma mosasillas tenemos que pasar nuestro hilo y apretar bien miren ahí donde está ahora yo voy a tomar una mosasilla bien y me paso por dos una mosasilla y pasamos por dos de esta forma vamos a hacerlo así para que ustedes puedan ver una mosasilla once y pasamos por dos esto lo vamos a hacer en las treinta y dos mosasillas que hemos puesto anteriormente y este paso lo vamos a repetir este paso de hacer este cap miren este es el paso que estamos haciendo ahora con esto aquí y este paso lo vamos a hacer ocho veces una dos tres cuatro cinco seis siete lo pueden entender porque voy a adelantar el video porque si no el video se va a hacer muy extenso y aún no tenemos cámara bueno chicas también a las chicas que se han hecho eco de que saben que no tenemos cámara para grabar video gracias también por su colaboración y el apoyo que nos están brindando de verdad muchas gracias a las que quieren ser parte también de esa colaboración me pueden escribir por bien por el instagram miren entonces continuamos miren tenemos ocho mosasilla hasta llegar hasta esta parte bien y esta parte se repite lo voy a hacer de nuevo y vamos a adelantar y pasamos por dos una mosasilla y pasamos por dos y pasamos por dos bien así bien hasta completarla hasta llegar completar la vuelta completa y llegar hasta aquí y luego cuando pongamos las últimas vamos a pasar por todas las mosas bien chicas miren estamos terminando ya poniendo las últimas dos que nos faltan recuerden lo que les dije hacerlo con paciencia y con amor estos estos pequeños detalles tenemos que ser muy pacientes para poder hacerlo bien colocamos la última bien recuerden mirar ahora aquí en este momento vamos a repasar todas las mosasillas que pusimos anteriormente de una por dos para hacer prácticamente comenzar a hacer nuestro cap recuerden de repasarla despacio para que no se le quede ninguna fuera estoy repasándola y esta este paso se va a repetir ocho veces más antes de empezar a disminuir bien estamos repasando y buscándolas todas las mosasillas para que no se nos quede ninguna fuera entonces apretamos apretamos jalamos nuestro hilo así y este paso lo vamos a repetir otra vez bien miren repetimos 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 otra vez de una entrando por dos así de esta forma miren yo empecé empecé aquí abajo para terminar debajo cuando terminemos esta de aquí entramos hacia la parte de arriba entramos por una mosasilla y seguimos aquí ok con esta con esta que termine que vamos a terminar ahora vamos a tener ya seis vamos a tener tres líneas perdón de seis vamos a tener vamos a tener tres líneas delante de la ocho que tengamos que hacer y vamos a adelantar hasta terminar y vamos a empezar entonces aquí arriba vamos a empezar aquí arriba ok miren después que terminemos esta y repasemos nuestro hilo vamos a empezar aquí arriba para empezar a hacer estas que van aquí cuando tengamos ya las ocho mosasillas aquí arriba entonces aquí vamos a disminuir bien bien chicas aquí estoy terminado de realizar ya mi tercera vuelta entonces puse la última y ahora voy a hacerlo lo mismo recuerden que estos pasos todos se repiten y voy a a buscar todas las mismas sillas y pasarla con el hilo esta es mi manera de hacer esta es mi manera de yo hacer de yo realizar de yo y hacer los taceles hay también otros tipos de cap de cap estos esto que estamos haciendo ahora se llama cap hay otro tipo de hacer hay otros tipos que se hacen directamente para ti directamente en el aire pero esta es la forma que yo creo que es mucho más fácil de realizarlo y de hacerlo de la forma más rápida creo que sí para mí me resulta esta forma ok ya hice bien miren ya la parte de abajo está realizada ven entonces ahora miren lo que vamos a hacer es vamos a entrar hacia la parte de arriba así o sea caminando por las mosasillas y me voy a detener aquí ahora ya que estoy aquí este paso se va a repetir otra vez miren tomamos una y entramos por dos miren entramos una y salimos en dos así así de esta forma vamos a repetirlo nuevamente así y esto lo vamos a repetir ya está esta parte hasta que tengamos las ocho contando la de abajo miren esto lo vamos a repetir ocho veces hasta aquí de esa línea hasta esta línea contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ocho veces bueno chicas recuerden seguirnos suscribirse y activar la campanita de notificación regalarnos un like y compartir nuestros videos bueno yo voy a adelantar miren yo voy a adelantar como ustedes pueden ver yo voy a adelantar hasta y nos vemos aquí arriba cuando tengamos ya las ocho líneas de muchas sillas que tengamos hasta que tengamos las ocho líneas ok yo voy a adelantar nos vemos cuando estemos aquí para entonces comenzar a reducir nuestro taseo ok para hacer entonces esta parte y colocar nuestro cabo bien yo voy a seguir nos vemos en un rato porque si no el video se va a hacer muy extenso yo espero que ustedes lo puedan hacer recuerden que siempre les he dicho si no les sale la primera los lo siguen practicando hasta que les salga recuerden trabajar con amor paciencia si no te sale la primera repite el video nuevamente respira toma café y vuelve a empezar nos vemos cuando ya tengamos ya las ocho líneas por completo listo yo voy a seguir y nos vemos aquí arriba bien chicas miren ya que he terminado mi ocho línea para para hacer el cap miren aquí también lo que hice fue recortar un poquito un poquito las pollitas miren y darle un pequeño retoquito para que no queden todas polluditas miren ahí estoy aquí arriba ya hice las ocho la pueden ver miren entonces ahora vamos a trabajar con estas líneas que son de disminución vamos a disminuir ahora para darle esa forma aquí arriba a lo que siendo nuestro taseo y vamos a tomar así mismo una mozacilla y vamos a pasar por tres miren una mozacilla y pasamos por tres este paso también se va a repetir miren salimos en dos entramos así nuevamente y tomamos tres mozacillas ven alamos nuestro hilo ven miren aquí entramos en esta y salimos en tres ven otra vez así 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 vamos a ir acomodando vamos a ir acomodando porque estamos disminuyendo y esto lo vamos a hacer toda la línea por completo si si queda un espacio lo que tienen que hacer es entrar una mozacilla cuando estemos dándole la vuelta ok si ustedes ven que le sobró un espacio lo que tienen que hacer es simplemente rellenar con una mozacilla y salimos en tres acomoden su mozacilla jalen su hilo para que la mozacilla se acomode bien entramos otra vez y salimos en tres y salimos en tres y salimos en tres y salimos en tres con un sector ya ya y ¡Gracias! Bien, estamos terminando para colocar la última, miren, ¿ven ese espacio? Todavía me cuesta, queda, es una y vamos a poner una, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Este paso lo vamos a repetir dos veces más, buscando las mozasillas, que no nos quede ninguna suelta, miren, y alamos. ¿Ven cómo va cerrando? Va a cerrar, va a ir cerrando. Entramos otra vez, le damos toquecito y alamos, miren, ¿ven? Si le queda un espacio como este y ustedes quieren rellenarlo, lo único que tienen que hacer es tomar una mozasilla y ponerla. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Pero esto de verdad tiene que quedar así, porque tiene que ir reduciendo. Bueno, entonces yo voy a seguir poniendo una mozasilla por tres y esto lo vamos a hacer una vez más. O sea, vamos a hacer este paso tres veces. Bueno, chicas, yo voy a adelantar el video y nos vemos ya cuando estemos ya terminando por completo. Bien, chicas, miren, aquí estoy terminando de dar la vuelta ya de la segunda línea de reducción. Ahora, miren, ahora, si ustedes se pueden fijar aquí. Aquí hicimos una, dos y tres, hicimos solamente tres líneas. Entonces, como mi piquito está mucho más alto que la última línea que voy a hacer, entonces voy a tomar mi tijera y voy a cortar el piquito antes de comenzar a poner la mozasilla para que cuando yo lo termine, no vaya tan bien a cortar la mozasilla, entonces hay que hacerlo antes. Entonces, sigo apretando y voy a empezar a hacer ya mi última línea, pasando una por tres mozasillas, ¿verdad? Y sigo, tomo y sigo los pasos, estos pasos, recuérdense que le dije que se repiten, todos se repiten y seguimos disminuyendo, entrando por las mozasillas. Se repiten y seguimos disminuyendo. Así, ahora, aquí nos falta una, que nos vamos a dirigir aquí, donde está esta, para color. Y vamos a tocar la última, que no hace falta. Y vamos a cerrar. Acomodando nuestras mozasillas. Repasando nuestro hilo. Y haciendo poquita presión. ¿Ven? Miren. Así. Y ahora, miren. Aquí vamos a hacer un pequeño remate. Quiero que presten atención, que no se lo comenté ahorita, anteriormente. Cuando tengamos que rematar, vamos a rematar sobre el hilo, sobre el hilo y la mozasilla. Así. Y lo hacen despacio y con cuidado, para que no se le vaya a hacer un pequeño nudo. Nunca remate de esta forma, entrando hacia el fieltro, por dentro de la mozasilla. ¿Por qué? Porque se le va a hacer eso. Se van a abrir. Y aparte de eso, también se le puede, se puede ver como si ustedes forzaron las mozasillas. Y se le va a abrir, como les estoy comentando anteriormente, y se va a ver muy feo. Entonces, ya yo hice un pequeño remate ahí y volví y entré a la mozasilla. Ahora, vamos a incorporar o vamos a poner nuestro cap sobre nuestra pieza ya terminada. ¿Ven? Lo pueden ver. Entonces. Ya que está rematada y asegurada, vamos a tomar nuestro cap y vamos a centrar, miren. Ustedes ven las mozasillas que tiene el cap y vamos a unirlas. Así de esta forma. No sé si ustedes lo pueden ver, pero vamos a hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan ver. Vamos a conectar, miren, las mozasillas de abajo con la de arriba. ¿De qué forma? Bueno, las vamos a ir conectando, por ejemplo, en ejemplo, entrándola en zigzag, conectándola con la que están arriba y la que están debajo. Así, de esta forma. ¿Pueden ver? Entonces. Vamos a entrar aquí y después. No importa que te quede una sí u otra no, porque después esto tendrás que repasarlo y tendrás que entrar por las otras mozasillas que no repasaste cuando pusiste el cap. Ahora, porque aquí simplemente lo que tú estás es conectando las mozasillas. Recuerda, trabaja despacio. Recuerda, trabaja despacio, jalando tu hilo para que el hilo no se vea lo que estás haciendo. Seguimos conectando las mozasillas de esta forma. Yo espero que ustedes lo puedan ver. ¿Ven? Seguimos. Seguimos. Ahora vamos a ir trabajando con las que no pasamos el hilo. ¿Ven? Bien. Jalamos. Subimos a esta nuevamente. Ahora tomamos la que no... La que no le pasamos el hilo anteriormente, que es esta que está aquí. Y ahora entramos en esta que está aquí. Miren lo que le estoy diciendo. Vamos a seguir repasando. Y ya su cap está conectado y ya su hermoso tassel está hecho. Miren qué belleza. De verdad es una pieza muy bonita de hacer y una pieza muy bonita de realizar. Espero que a todas les gusten. Espero que lo puedan hacer y que me envíen también sus creaciones. De verdad muchas gracias a todas por seguir el Rincón de Rosy. Gracias a las nuevas suscriptoras y bienvenidas sean a mis chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo para todas. No se olviden de suscribirse, de seguirnos en las redes como el Rincón de Rosy. Y gracias también a todas esas chicas que se están haciendo miembro también de la comunidad. De verdad mil gracias. Nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Ya saben solamente tienen que pegarla con el E6000, con el pegamento E6000, con este pegamento. Pegar su pieza aquí atrás. Y disfrutar de este hermoso arete. Yo espero que a todas les haya gustado. De verdad que sí. Regálenos un like. Compartan y suscríbanse. Nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Bye. Se les quiere a todas.